Pero mayormente con la gente que juega no son muy amistosos, exacto, para que coja mi posición ahí ya Samway. Y yo los tengo a los tres últimos, a Sabi, a John White y a Plum. Mándalo para el canal, Lesslie. Dile que estamos dando en YouTube. Toma el tiempo de video, no lo veamos. Yeah bro, y en Maco 3 también era así, no era para nuevo. ¿A ustedes que le dijeron que sale para atrás que no sale? ¿No es lo que te dije? Que Ricardo de una vez es Ricardo. Loco, ustedes lo que tienen que decir, vayan al canal de nuevo que están en directo ahí. Yo le dije. Estamos en live ahí, viejo. Sí, ¿por qué? 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 Yo no te hubiera muteado, pero no me da para que no me deje de que vayan. Yo lo que sé que estamos con... Señor, si usted quiere quédense en el fondo del mapa, acá está Patana. Toma TryHard. Ay. Patana. ¿Quién? Para ver, Patana. Plum no usa Haley, ¿verdad? Ahí lo que usa la VIP, nada más. Ay, ching, ching, ching. Eso es lo que le gusta, nada más. Mucha vez juega con Haley, eh, mucha vez. Se pone una Haley también que no falla con ella. Apolajo en el normal. ¿Me sacó a mí? ¿Está muerda, John? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pantalla negra? No, no, no. ¿Qué es lo que es Dominicampay? ¡Dámelú, dámelú de lo mío! Y entró un tigre loco ahí con tal loco. Diablo, pero de redado. Mira, 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 ha sido el pulsado del grupo. ¿Por qué me...? Ay, me quiquean. Ok. Diablo, me lo llevo a los tres los tigres. Loco, yo lo mandé dado para atrás. Para atrás, boy. Ok, me quiquean entrando los tigres. Me ha expulsado. ¿Está muerda el pulsado? ¿Cómo no te ha expulsado? Sí, me dijeron que ha sido el pulsado del grupo. No, cuando te estufo, ¿tuviste que te sacó? Yo te iba a invitar y yo le voy a remover sin querer. Ajá. Ah, puede. ¿Usted gusta escucharme? Y entró, y entró un tal loco ahí. No, no, eso está en live. Ah, pues yo quiero... Ellos quieren mover a con el... Yo me voy a poner que una valla. Pues yo quiero mover a con él. Pues no, no, no. Ahora vienen ellos y se ganan y se salen. Y se quedan ustedes. ¡Dah! Ok, ok. Sante que está arriba de la casa. Vas a ayudar a los tigres. ¿Vas a ayudar? Ah, pero que cambio el spam, o sea, no me quedé sin bala, loco, cuando iba a romper a plomo. Métanse que estoy quemando. Ya, pero loco, es que esas malditas hay, hermano, lo voy a tener que jugar con ella. Ahora nosotros no estamos cogiendo nada de punto, loco. Nosotros no estamos cogiendo nada de punto, porque estoy matando gente. Echen pala gente, loco. Vengan pala gente, me quedé sin bala, me quedé sin bala, me quedé sin bala. Es que yo solo, no, se salió, se salió el tigre, Samuel, o quien sea. Espérate. No hay uno. Arriba de la casa roja hay uno No wey, loco Oye, si tú te quejara menos tu papá Y habla más cuando te maten Yo creo que jugaría mejor Está muerto Tenemos que coger Harper, ¿no? Para aprovechar Yo tengo Racha también Tengo un Thrasher Ya me mataron cerca del gónchilo Alguien que no salga del punto, ¿no? Tocan Casa verde, casa verde Yo tengo Racha también Ellos están en verde, ¿ya oyeron? No, que esté en roja, tiene que salir para ver el spam de ellos ahí Para que nosotros podamos coger la verde Me mató, loco, a 100 puntos del maldito preso Yo tengo que ir a la red Yo tengo que ir a la red Yo tengo que ir a la red porque es real tenemos que ir dando vueltas, verdad yo tengo un sniper cargador cargador algo me dice que yo van a aparecer aqui atras, lo estoy llamando, lo estoy llamando y que este en el punto, aprovecha tengo tresche loco donde el diablo esta mi cargador tengo Gonchi tengo Gonchi se lo saque ahi, saque dos si se lo saque yo tengo un sniper, el di hace rato, y no me deja tirar no me deja tirar yo te tiro esta considerable por que salió el FLs, si PL estaba no me salió el BDs si PL estaba Otra guanchi tiran, oh, yo iba a tirar a la mía BMP Haiti, por eso me puse yo en mi Haiti, loco Hay que sacarlo de la casa, para que la guanchi pueda hacerle algo Van para afuera, van para afuera, van para afuera, van para afuera ahí Ya no hay nadie aquí en la roja Oye, dupliqué el guanchi Dupliqué el guanchi loco Son arrestados que cogen hard con ellos, todavía No, no, no ¿Qué tal eso? esto es cariño, pero yo creo que estoy diciendo que mi madre se va a morir a que se quedó a plomo, yo te dije que plomo no se va a dar porque le van a estar a que se quedó a que se quedó a que se quedó azul azul, saludito no estaba mirando en directo, estoy contra los mismos paisanos A que se quedó a que se quedó No se desiste, Rocco. El verdadero nuevo Call of Duty ese no me gusta mucho. Yo 68 más. Yo me quedé con mi Gonchi también. Lo dupliqué y toda la vaina. Soleri. Yo empecé jugándole normal. Miré demasiado a Heiri y me puse mi Heiri.